Arsibargas Ay, la, 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 la y feliz allá en donde vivo solo mirando pa'l cerro Solo mirando pa'l cerro, rodeado de monte y sabana, caño, laguna y estero Caño, laguna y estero, pensativo de la vida, de los tiempos que se muero De los tiempos que se fueron porque no volvió a escuchar el canto del cabrestero El canto del cabrestero, el bullicio en maracana, guacharacas y jilgueros Guacharacas y jilgueros, el trajín de los mensuales arreglando los zaperos O de tarde en la sabana, peleando con los becerros Guaya en el paso del río, no se mira el canoero El burro cargado de leña, el capón en el chiquero El corral lleno de bestias y un piullón para mallero Boleando de pierna un potro, sin camisa y sin sombrero La camacheri se palma, el garamato soguero Con sus hojas amarillitas y el mimito berinero El que servía pa' enyugar y amarrar el bueyuguero Y amarrar el bueyuguero, la totuma de ordeñar y ese viejo tinajero La jabuca y el pilón, los dos desaparecieron Los trapiches de molera, los cañales del beguero La troja y el cambullón, el frasquito croninero El cacho de beber agua, el anciano con los zaperos La piedrita de molera, la canchera y el pollero El garamato de hueta, el perrito picurero La camera y parihuela, el chaparro sabanero Tiempo bonito y sabroso, los antiguos de un llanero Vale, vale, ya ya está bailando la música llanera Vamos a ver, ¿cómo es que se baila? Así, eso, vale Vamos a bailar Eso, que se escuche El zapatillo, así Eso, vale Bola Eso, taqueta Eso Vamos Vamos, mi gente, luchía Eso Vale Vale Vámonos Eso Así ¿Qué pasa con el alcalde? Nunche que no está bailando con Nancy Vargas Sí Eso ¡Aparrambier! ¡Qué bueno! ¡Eso! ¡Aparrambier! 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 ¡Aparrambier!